Ya aproximadamente hace tres años que los argentinos decidimos juntos emprender el camino del cambio. Lo hicimos porque sentimos la necesidad de dejar atrás décadas de frustraciones, de mentiras, de sueños truncos. Y dejarlos atrás porque queremos crecer, queremos progresar. Queremos vivir felices, en familia, viendo que hay un mejor futuro para todos. Pero también supimos desde el primer día que este no iba a ser un camino sin obstáculos. Porque la vida diaria los tiene. Y claramente vamos a tener obstáculos porque esas décadas que estamos dejando atrás generaron, por empezar, una mala cultura del poder. Un ejercicio del poder en forma prepotente, hasta casi en forma mafiosa. Y además nos quedaron unas cuantas herencias económicas, diría hipotecas económicas, que algunos llamaron bombas, que vamos resolviendo.